Los competidores hablan de la situación de este competidor y la mayoría de ellos coincide en que el problema de Joel de siempre se llama resistencia. Competencia aquí en Calle 7, competencia en paralelo. Ahora van a competir solo, sin la ayuda de su equipo en este momento. Y Joel acomodándose las rodilleras, no sabemos qué está pasando, pero el rostro de Joel tiene un rostro de que se está dando por vencido. No sabemos, tal vez es una molestia o un disgusto. Vemos a Joel ya cansado, pero sabemos que él puede, puede llegar a alcanzar a Yanin y llevarse la victoria. Ya se nota el cansancio en el gladiador Joel, pero tiene que competir hasta el final, porque todo puede pasar, todo puede cambiar en los últimos segundos de competencias. Señoras y señores, se saca el casco a la poleta de Joel y se sale del estudio. ¿Qué cree usted que es lo que está pasando con Joel? Uno de los gladiadores catalogados, uno de los mejores. Yo tengo entendido en una temporada que Joel solamente es un competidor de duelo. Yo lo he visto competir en una temporada, he visto también antes de entrar aquí, yo lo miraba a competir a él, solamente está caracterizado por ser un competidor de duelo, solamente una pasada. Está claro, ¿no? Joel me critica a mí diciendo que yo no estoy en mi nivel ni nada, y ahora él viene a demostrar. Aquí es donde realmente uno muestra la clase de competidor y gladiador que es. Y la verdad es que Joel demostró que no está al nivel de nadie, porque no pudo terminar de realizar la competencia, la asaltó la saltarina como mujer. Lo vi a Joel ya, o sea, él se sentía ya perdedor. Él decía que estaba mal, que estaba con la garganta tapada, pero bueno, aquí influyen muchas cosas. ¿Verdad? Influye lo psicológico, lo mental, la fuerza que tiene uno, la resistencia, entonces creo que todo eso jugó en su contra ahora. No lo voy a criticar porque todos tenemos problemas afuera, eso influye bastante. Tal parece que tiene problemas tanto de salud como personales, hasta donde yo sé. Hoy le afectaron los dos. Creo que resistencia es su punto débil, así que bueno, no sé. Quizás el amor puede afectar a Joel. ¿Algo ha tenido que ver esto o definitivamente no? Como cualquiera le afecta lo sentimental, ¿no? Todos tenemos sentimientos y creo que... ¿Se ha visto afectado? Por lo visto sí, se ha visto afectado, todo lo hemos notado en el set. ¿Demorarse quizás de quién le afectó? No sé, yo creo que es algo de una persona de afuera. Que yo sepa he estado en una relación con alguien de afuera, entonces yo creo que con los problemas y más con el amor, ya, se perdió. ¿Qué está pasando con Joel? Vivi, si te hacen esa pregunta. Con Joel pasa lo de siempre. Joel siempre ha sido así, no tiene resistencia. Para mí es un excelente competidor, hace muy bien las pruebas, es muy rápido. Se la ingenia para hacer bien las pruebas, pero resistencia no tiene, nunca ha tenido. Aparte es un competidor que nunca entrena, jamás lo hemos visto allá entrenando en la cancha, las pruebas ni el cuerpo se puede decir, entrenamiento físico ni las pruebas. Nunca entrena. Te diría lo mismo que Vivi, ya que atrás él estaba muy confiado, me dijo, voy a ganar. Y así, prácticamente, me quiso bajonear diciéndome, claro, entrenas en cancha, pero aquí te equivocas, me equivoco, pero yo tengo más resistencia que él. Por eso yo siempre se lo he dicho, que no esté confiado y la verdad que puede ser un competidor de duelo, pero de competencia, uno a uno, no aguanta ni dos minutos. Él no es, no es lo que yo he recordado. ¿Para nada? No es el Joel que yo recordaba, él ya no es nada para mí. No es el Joel que yo recordaba, él ya no es nada para mí. Duras declaraciones, hablan de un Joel que no ha recuperado aún su rendimiento en competencia, dicen que es un competidor de duelos, pero no de pruebas completas. Algunos dicen que no tiene resistencia, que está mal por problemas amorosos, se dicen muchas cosas dentro de ambos equipos. ¿Qué estará pasando con Joel? Eso lo vamos a descifrar. Distintas opiniones de los gladiadores, no sabemos qué está pasando y esta noche tiene que demostrarlo. Pero también yo quisiera saber qué es lo que piensa el público a todo esto. ¿Qué tienen que decir? Están mandando sus mensajitos de apoyo a Yana, a Joel. Así que a ver qué dicen.